¿Qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Hace apenas algunos días publicamos la fantástica biografía de Dan Sanger. Dan Sanger está en el olimpo de los mejores traders de todos los tiempos, después de convertir en tan solo un año una cuenta cercana a los 11 mil dólares en un poco más de 18 millones de dólares. Es un nivel de resultados que hasta el momento nadie más ha sido capaz de superar. Es lógico que para todos nosotros despierte curiosidad cuál fue la estrategia, cuál fue el método y cuáles fueron los pasos clave que Dan Sanger siguió y respetó a lo largo de su vida como inversionista y como trader y que por supuesto lo llevaron hasta estos resultados espectaculares. Ese es el objetivo de este video, realizar un análisis lo más profundo posible acerca de la metodología o acerca de cuál es el esquema mental que utilizaba Dan Sanger para explicar cómo se mueven los mercados, para identificar oportunidades, para encontrar puntos de entrada y puntos de salida y cuál era la gestión que él le daba al dinero en términos de control del riesgo y en términos de gestión monetaria. Entonces por favor quédate hasta el final porque seguramente este como los anteriores videos de esta serie de publicaciones con las historias de los grandes traders de leyenda. Seguramente este video será de gran interés y será de un gran valor para todos nosotros y me incluyo porque nos permitirá movernos más rápidamente hacia ese camino que probablemente conduce hacia la libertad financiera utilizando para ello los mercados y las bolsas de valores. Entonces por favor quédate hasta el final pero antes de comenzar quiero hacer la siguiente recomendación y esto va para las personas que me han escrito mostrando interés por aprender a hacer trading utilizando CFDs o contratos por diferencia. Ustedes lo que pueden hacer con nosotros es realizar el seminario cómo invertir con CFDs. En esencia el seminario te explica cómo invertir con este tipo de instrumentos financieros pero ya que los distintos tipos de instrumentos financieros tienen una utilidad muy parecida y ya que la clave de todo esto es aprender a utilizar y a manejar el apalancamiento el seminario de CFDs en esencia te permitirá aprender al mismo tiempo comprender mejor al mismo tiempo cómo invertir o cómo hacer trading utilizando futuros o utilizando por ejemplo instrumentos como las opciones. Aquí la clave es aprender a utilizar el apalancamiento y en esto es en lo que se enfoca nuestro seminario de CFDs. Ahora si vamos rápidamente con las claves con el método y con la manera de pensar que utilizaba Dan Sanger para ganarle a los mercados. Y la primera recomendación que nos ofrece Dan Sanger es la siguiente. Nunca operemos con posiciones del tipo límite a menos que seamos excelentes maestros en la lectura del mercado ya que una posición en el límite puede sacarte en un corto plazo. Cuando Dan Sanger habla de posiciones de tipo límite está haciendo referencia a aquel tipo de situaciones en las que los operadores después de abrir una posición calculan el precio objetivo. Calculan precios objetivo hacia arriba y hacia abajo. El precio objetivo que se calcula hacia arriba en un caso en el cual tenemos posiciones largas o posiciones de compra. El precio que se marca hacia arriba es el que nos permite controlar que la tendencia está jugando o moviéndose a nuestro favor. Por el contrario los precios que se calculan hacia abajo son los que determinan nuestro nivel de stop loss ya que ese cálculo de aquella ruptura por debajo determinará que la tendencia ahora mismo se está moviendo en nuestra contra. Cuando Dan Sanger habla de operaciones del tipo límite a lo que se está refiriendo es a lo siguiente y es que además de calcular el nivel por arriba y el nivel por debajo las personas ubican una orden para vender si rompe el límite de abajo y una orden para comprar si rompen el límite por arriba. Pero en especial él está hablando de los límites por debajo cuando estamos largos en los mercados. En general los precios tienden a tener una determinada volatilidad y no es poco frecuente que si nosotros tenemos una orden límite en un nivel que hemos calculado de stop loss seguramente en algún momento los precios se moverán producto de la volatilidad sobre ese límite. La orden se ejecutará y los precios retomarán la tendencia que nosotros previamente habíamos analizado pero ya estaríamos fuera del mercado. El segundo consejo que nos ofrece Dan Sanger va en el siguiente sentido y lo cito textualmente. Particularmente yo no realizo operaciones con margen por considerarlas de elevadísimo riesgo y además de un riesgo innecesario. Si una acción cae un 10% en realidad está cayendo un 20%. Nunca vayas en el margen hasta que hayas dominado el mercado, los gráficos y las emociones ya que el margen puede echarte del mercado. Cuando Sanger dice que si los precios caen un 10% en realidad están cayendo un 20% es decir el doble quiero que lo mires de la siguiente manera. Supongamos que el precio de cualquier acción tiene un valor de 100 dólares. Ahora supongamos que el precio de esa acción cae hasta los 50 dólares. Es fácil llegar a la conclusión de que ese valor ha caído un 50% ¿cierto? Sin embargo ¿qué tendría que pasar para que el precio de esa acción vaya nuevamente desde los 50 dólares hasta los 100 dólares? No tendría que subir un 50% solamente ya que eso solamente implicaría una subida de 25 dólares lo que implicaría llegar hasta los 75 y no hasta los 100 dólares. Lo que el precio de esa acción tendría que hacer es subir un 100% ya que debe pasar de 50 hasta 100 dólares. Aquí se evidencia claramente por qué es tan importante cortar rápidamente las pérdidas. Si una acción se cae de 100 dólares a 50 ha caído un 50% pero si nosotros queremos recuperar la pérdida, la acción, el precio de la acción no tendrá que subir un 50, tendrá que subir un 100% para volver al valor original. Por lo tanto el esfuerzo que tendrá que hacer el mercado para regresar a ese nivel será infinitamente superior al utilizado para caer. El tercer consejo y que me parece muy importante el que nos ofrece Dan Sanger es el siguiente. Después de que el mercado se ha movido durante un largo periodo de tiempo, sus acciones se vuelven completamente vulnerables a una venta masiva, lo que puede ocurrir tan rápido que no tendrás tiempo de darte cuenta y mucho menos de reaccionar y por lo tanto ni siquiera te lo vas a creer. Por este motivo es que es necesario acompañar la evolución en los precios e ir identificando los nuevos patrones que van apareciendo. Esto permite fijar proactivamente estrategias de salida mediante el uso de stop loss. Dan lo que nos está diciendo es algo como lo siguiente. Los precios, la tendencia de los precios lleva ya bastante tiempo moviéndose. Nuestro principal trabajo como inversionistas y como traders no es comprar o vender porque esto realmente es muy fácil. Esto lo puede hacer hasta un niño de 5 años. La verdadera importancia de nuestro trabajo consiste en controlar, consiste en gestionar y controlar y gestionar que la tendencia sigue jugando a nuestro favor. Por lo tanto constantemente debemos ir revisando que los nuevos niveles que los precios están alcanzando significan que ese movimiento mantiene su energía y mantiene su inercia. Y por el contrario estar controlando que los nuevos niveles son los apropiados. Es lo que nos permitirá darnos cuenta rápidamente que este largo movimiento alcista está llegando a su final, se está frenando, se está quedando sin energía o el mercado se está quedando sin compradores. Existe un término bastante interesante que nos permitirá salir del mercado con la mayor cantidad de dinero posible y limitando los riesgos y este es el trailing stop. Para hacer lo que Dan Sanger nos está aconsejando que hagamos debemos aprender a utilizar el trailing stop. Y vamos con el cuarto consejo de Dan Sanger y cito textualmente, debemos aprender a identificar los grupos de acciones que mejor comportamiento tienen y mantener las selecciones dentro de esos grupos. Él nos está diciendo, mira, existen algunas acciones dentro del mercado que están despuntando, cuyo sector es el que está teniendo el mayor crecimiento o es el que está ofreciendo la mayor volatilidad. En su momento fueron las acciones pertenecientes a la electrónica y a los ordenadores, después fueron las acciones pertenecientes al internet, después fueron las acciones financieras, esto hasta el 2008, y ahora tenemos nuevamente, por ejemplo, a las acciones de internet, etc. Solamente estoy colocando algunos ejemplos. Debemos ser capaces de identificar cuál es aquel sector de la economía que ahora mismo está liderando el crecimiento. Seguramente el mayor catalizador de ese crecimiento o el agente más representativo de ese crecimiento es la evolución en el precio de las acciones de las compañías que pertenecen a ese sector. El consejo de Dan es que sepamos identificar, es que aprendamos a identificar cuál es aquel sector que está despuntando y a partir de allí aprendamos a escoger las mejores acciones para estar dentro de esta fuerte tendencia de la economía. Recordemos que gran parte del dinero lo hizo Dan Sanger durante el boom tecnológico del año 1998-1999, entonces de esto creo que él sabe bastante. Y vamos con el siguiente consejo que se me hace muy interesante y muy inteligente, aunque es de sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Debemos aprender a mantener las acciones más fuertes en su tendencia alcista, y al mismo tiempo vender las acciones que actúan con indecisión. Las acciones son útiles únicamente mientras su tendencia alcista perdure. Y esto nos lleva al siguiente tema, debemos tener la suficiente flexibilidad mental para entender cuándo es el momento de salir de algo que no está teniendo el desempeño o el comportamiento que estábamos esperando. Y por el contrario, debemos aprender a quedarnos con aquellas posiciones, con aquellas inversiones, con aquellas acciones que están teniendo un desempeño superior y que están mostrando una mayor fortaleza relativa incluso que el mercado. Por lo tanto, debemos intentar y debemos aprender a quedarnos con la mayor parte de este movimiento alcista. No nos pongamos metas en términos de precio, porque en el fondo nadie sabe los precios hasta dónde podrían llegar a subir. Simplemente tenemos que ir controlando y tenemos que ir gestionando que esa tendencia se mantiene y que nos está debilitando. Por el contrario, en cuanto identifiquemos acciones que tienen indecisión o que están perdiendo vigor en su tendencia actual o que se están estancando o que se están metiendo en una lateralidad. En ese caso, lo que nos dice Dan es que debemos salir de ellas porque allí lo que estaremos haciendo es liberar flujo de efectivo, un flujo que podríamos utilizar para beneficiarnos de otra oportunidad. Quedarnos con acciones que no están teniendo un buen desempeño o que incluso nos están haciendo incurrir en pérdidas. Quedarse con ese tipo de inversiones es como cargar un muerto el resto de nuestra vida. Y vamos con el último consejo de Dan Sanger y va en el siguiente sentido. Debemos comprar una acción siempre y cuando ésta se mantenga dentro de la línea de tendencia, por encima de la ruptura de un patrón o bien en la base de soporte de precios. Y todo esto únicamente cuando el volumen de la operación o de las operaciones se ha superado ampliamente respecto a los días anteriores de negociación. Nunca debemos pagar más de un 5% por encima de la línea de tendencia. Aquí realmente el consejo que nos está dando Dan es a las personas que ya entendemos cómo funciona el análisis técnico y el análisis gráfico. Aquí nos está haciendo referencia a las líneas de tendencia, está haciendo referencia también a las líneas de soporte y a las líneas de resistencia. Debemos aprender por lo tanto a dibujar líneas de tendencia, líneas de soporte y líneas de resistencia dentro del gráfico. Porque también desde mi experiencia personal es la mejor manera de controlar que una tendencia se mantiene. Y al mismo tiempo es la forma más rápida de identificar cuando la tendencia actual se está agotando. Muy bien, como siempre, si este video te aporta valor, si estás aprendiendo, si estás creciendo, si tu mente se está expandiendo, recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir este video en tus redes sociales como es YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Al mismo tiempo, si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos, que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros y por qué no decirlo también acerca de la biografía de un trader o de algún inversionista. Por favor, escríbelo debajo en los comentarios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte a él. Es la única forma en la que nos puedes ayudar, si crees que así lo merecemos, a crecer esta comunidad. Queremos impactar a un millón de traders y de inversionistas. Pero además de suscribirte, también haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un link debajo de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo